Académica, me gustaría profundizar un tema que es técnico, pero es útil. Hay algo que en la doctrina constitucional se llama objeción contramayoritaria. Era la justificación del aspecto conservador del poder judicial hace 200 años, en el liberalismo político. Esta objeción sostiene lo siguiente. Dado que en democracia el pueblo elige los representantes en dos poderes, que son el legislativo y el ejecutivo, está bien que haya un contrapeso en un poder que va a defender a las minorías. Ese sería el poder judicial que no tiene a sus funcionarios elegidos por el pueblo. El objetivo era compensar esta tensión que hay entre la democracia y el constitucionalismo, que siempre se planteó que había una tensión entre las decisiones de las mayorías y eventualmente algunos derechos de algunas minorías. De esta manera se suele decir que el poder judicial tiene una naturaleza eminentemente conservadora porque naturalmente tiene que ser un contrapeso frente a los avances de las mayorías. Tiene que haber cotos vedados, dicen los constitucionalistas. Esto en Alemania se desarrolló mucho con el neoconstitucionalismo en la posguerra porque evidentemente la democracia plena o la soberanía popular plena en Alemania condujo un desastre. Entonces, ¿cuál fue la reacción de posguerra? Con el neoconstitucionalismo necesitamos un límite a la democracia, un límite a la soberanía. Y ahí empiezan a desarrollarse conceptos como coto vedado, esfera de lo indecidible, dice Ferraioli, mínima moral, dice Adorno, pero todos están diciendo con distintas palabras lo mismo, que es la idea de derechos humanos que tenemos hoy. Gane quien gane las elecciones, no puede hacer cualquier cosa. Hay ciertos límites que tienen que respetar y los guardianes de esos límites son los jueces. Esa sería la tensión entre la democracia, elección popular, legisladores y poder ejecutivo, y los jueces que no son elegidos en esa elección por esa mayoría y que eventualmente tienen que resguardar los derechos de las minorías. Yo creo que esta objeción, que ya tiene 200 años, tuvo su sentido originario en los inicios del liberalismo político. Pero creo que hoy hay una deformación de esa objeción contramayoritaria. Creo que estamos viviendo una deformación y un desdibujamiento peligroso de esta objeción. Porque hoy el Poder Judicial hace algo muy hábil y muy sutil, que hay que teorizar y escribir. Yo creo que esto tiene que quedar escrito y que hay que empezar a discutirlo en las aulas. Los abogados lo tenemos que discutir. Los poderes judiciales hoy siguen justificando sus decisiones contramayoritarias en el supuesto resguardo de las minorías y en su carácter conservador y como contrapeso de las mayorías. Hoy el Poder Judicial, en vez de defender minorías vulnerables frente al avance de mayorías colosales, lo que hace es defender privilegios de minorías enriquecidas frente a mayorías que eligen representantes, pero que están empobrecidas y no logran salir de la pobreza. Y el Poder Judicial avanza tanto en el resguardo de estas minorías privilegiadas que además criminaliza, y esto es lo que llamamos lofer, a los líderes de los movimientos populares. Es decir, que han desdibujado la objeción contramayoritaria y han reforzado el carácter antipopular del Poder Judicial. Pero yo creo que esta es la discusión teórica o constitucional de fondo que los doctrinarios del derecho tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que empezar a dar con los jueces para ver qué rol están tomando los jueces hoy en América Latina. Porque hay un activismo judicial que es conservador. Vos podés distinguir un activismo judicial progresista, pro derechos humanos, pro comunidades originarias, o un activismo judicial conservador. Es decir, al juez, que se desvían del derecho, pero no para ser más progresistas y defender a las minorías o defender a los pobres, sino más bien al contrario, para defender a los sectores más privilegiados contra las mayorías que están empobrecidas. Es el colmo. Por eso el Poder Judicial tiene tanta mala imagen y por eso hace falta una reforma de Poder Judicial en América Latina. Para mí, una de las consignas que vienen para el progresismo latinoamericano en las próximas dos o tres décadas es la reforma de Poder Judicial. México tiene un problema con el Poder Judicial, Argentina tiene un problema con el Poder Judicial, Perú, ni hablar, Colombia, lo estamos viendo hoy con Petro. Es decir, el Poder Judicial hoy ya no usa la objeción contramayoritaria para resguardar minorías vulneradas. Usa la objeción contramayoritaria para perseguir y criminalizar cualquier avance popular, para limitar y coartar cualquier medida que favorezca a las mayorías. Eso no era la objeción contramayoritaria antes. Eso es una deformación de la objeción original del liberalismo político que los jueces siguen usando en el siglo XXI para resguardar sus privilegios. Y por eso las mayorías tienen una imagen tan negativa del Poder Judicial en todos nuestros países. Es el poder del Estado con peor imagen. En Argentina, en Brasil, en México, en Perú, en Colombia, donde sea, el Poder Judicial es el peor de todos. ¿Por qué? Porque es el único que nadie elige. Entonces hay una crítica aún mayor. Mal que mal, en todos estos países que estoy mencionando, en un año, dos, tres, vos vas a elegir y va a ganar otra persona. Puede ganar un candidato, no te gusta, votás a otro, votás a otros legisladores, pero con los jueces no pasa eso. Entonces hay una exigencia mayor. Son los guardianes de la Constitución, en teoría. Y lo único que están haciendo es ser guardianes de privilegios de sectores favorecidos en todo el continente. Entonces hay un descontento muy grande con el Poder Judicial, porque nadie percibe que el Poder Judicial lo está defendiendo la justicia, la justicia social o los derechos de nadie. Más bien, están resguardando privilegios de muy pocos sectores. Y esa posición de resguardar privilegios, más que defender minorías, siempre con la excusa de la objeción contramayoritaria, y de carácter conservador y antipopular del Poder Judicial, es lo que los conduce a algunos jueces a avanzar aún más en esta parcialización y politización de la justicia, al criminalizar liderazgos populares como Lula, López Obrador, Castillo, Correa, el que sea, Celaya, Lugo, es indistinto. El segundo argumento que quisiera incorporar es, hay una segunda paradoja que tiene que ser parte del análisis de la política y de la vida judicial en América Latina, que es estigmatizar como malos jueces a los jueces garantistas, y estigmatizar como jueces politizados a los jueces garantistas cuando es exactamente al revés y no lo vemos y los medios no lo dicen. ¿Por qué? En principio el juez garantista es el que aplica y defiende las garantías de la Constitución, ni más ni menos que eso. Y eso es el derecho positivo y el principio de legalidad. La obligación de cualquier juez es hacer valer la Constitución, son guardianes de la Constitución. Las garantías están en la Constitución de Alberti. Cuando se cuestiona el garantismo, se está promoviendo un discurso anticonstitucional. En nombre de la República, una gran paradoja. Los jueces que no son garantistas, en la medida en que no están respetando la legalidad, el derecho positivo y la Constitución, por ejemplo con la expansión inconstitucional de la prisión preventiva, que según la ley es la excepción y no la norma, y en la Argentina aparece la norma, esos jueces en realidad son los más politizados y los menos independientes, porque se están alejando de lo que dice la Constitución para seguir un discurso mediático, por ejemplo. Y sin embargo lo que se ve en los medios es exactamente lo contrario. Te dicen que los jueces que respetan la Constitución, que hacen valer las garantías constitucionales, son jueces garantistas y en la medida en que son garantistas están politizados y no son independientes, son jueces parciales. Cuando en realidad el juez que hace valer las garantías constitucionales es el juez más imparcial y más independiente de todos porque es el que se atiene a derecho, por más que los medios masivos digan lo contrario. El neoconstitucionalismo de autores como Alexi, que es neopositivista, le está dando un discurso a los jueces latinoamericanos para alejarse del derecho positivo. Por eso es neoconstitucionalista, se alejan de la Constitución con sus garantías. Pero eso para el derecho positivo argentino es ilegal. Pero eso te ayuda a entender qué es lo que están haciendo los jueces activistas en toda América Latina. ¿Cuál es el marco teórico con el cual están trabajando? Es un neoconstitucionalismo principalista. Pero, digamos, la aplicación del pensamiento de Alexi en América Latina está dándole un marco teórico a los jueces que hacen activismo conservador para alejarse del derecho positivo. Y el constitucionalismo garantista, ¿qué te dice Ferraioli? Tiene como metodología el positivismo jurídico. ¿Por qué? Porque el positivismo jurídico tiene como principio el respeto a la legalidad estricta. Esto es el apego a la ley. Nosotros defendemos la ley. Yo cuando hablo de la destitución de Castillo como algo ilegal, no lo digo porque se me ocurrió a mí. Lo digo porque leo cuál es la legalidad en Perú. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el reglamento del Congreso? ¿Y qué están haciendo los congresistas? ¿Violaron o no violaron la ley? Sí, violaron. Entonces, la destitución es ilegal. En el caso de Lula, lo mismo. Cuando vos ves la sentencia de Moro, te das cuenta, no está aplicando taxativamente el derecho. Con el bonadío, ni hablar contra Cristina. En México, ni hablar. Lo que le quieren hacer a Petro, ni hablar. Es siempre el mismo manual. Con Evo Morales hicieron lo mismo. Están aplicando sus ideas morales. Pero la legalidad moderna se basa justamente en el derecho positivo y en la legalidad estricta. El derecho importa. Lo que es un pecado es usurpar un cargo judicial de por vida, no pagar impuestos, ser jueces millonarios en países pobres y darle la espalda a la sociedad. Eso sí, es una irresponsabilidad. Ahora, esta segunda, digamos, dijimos que la primera objeción es la deformación de una idea liberal originaria que era la objeción contramayoritaria del Poder Judicial. Y la segunda es que el garantismo no puede ser una mala palabra en una democracia porque defender las garantías de la Constitución es la obligación de cualquier juez. Pero me parece importante remarcar que el juez garantista es el más independiente de todos y el menos politizado porque es el que se atiene a las garantías en la letra escrita de la Constitución. Y los jueces que se distancian de esto, aunque los medios digan lo contrario, son los jueces más parciales, menos independientes y más politizados. Esto parece una paradoja porque en general los medios no lo plantean de esta manera, sino al revés. Te dicen que el juez garantista es un juez politizado cuando en realidad eso es falso. El juez garantista, en la medida en que defiende las garantías de la Constitución, está definiendo el derecho positivo, el derecho escrito, la Constitución de Alberti, que las establece taxativamente. Cuando un juez aplica una prisión preventiva sin las condiciones que prevé la ley, por más que a los medios les guste el encarcelamiento masivo de la pobreza, está violando la Constitución. Y en ese sentido es un juez politizado. La prisión preventiva en la Argentina es masiva y eso viola el principio de legalidad, el principio de inocencia, el derecho de defensa, porque no es lo mismo defenderse estando preso que estando en libertad, estando preso te pueden extorsionar. La prisión preventiva en teoría es una excepción, no una norma. Con lo cual hoy hay una degradación del Estado de Derecho en toda América Latina. Y es tan grave este retroceso que hoy se ponen de moda personajes como Bukele, que es el resultado del discurso antigarantista de años, que es la criminalización y la prisionización masiva de los jóvenes pobres, básicamente. Pero eso viola la legalidad, viola el principio de inocencia y además, ¿qué horizonte es para nuestra sociedad es el encarcelamiento masivo de los chicos? No tiene ningún sentido, es una tontería. Eso no produce socialmente ningún resultado. La única política viable de seguridad es el desarrollo. ¿Por qué los pibes en El Salvador cometen delitos y en Noruega y en Dinamarca no? ¿Porque son más buenos en Dinamarca? No, porque tienen un estándar de vida muy diferente al que tienen en Centroamérica. Entonces, el Estado en serio para ser inteligente no tiene que meter a todos los pibes presos, les tiene que garantizar una vida digna que puedan proyectar hacia adelante en vez de terminar en las prisiones donde terminan hoy asinados. Pero además, la prisión preventiva masiva, que es lo que vemos en América Latina, es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las constituciones liberales de todos nuestros países, incluyendo Argentina. Con lo cual, el sistema interamericano y la ONU debieran decir algo, porque es ilegal lo que pasa en toda la región con la prisionización masiva de los jóvenes pobres. No es lo que dicen las constituciones liberales. Y los jueces, en la medida en que defienden la garantía de la Constitución, saben, ellos saben que esto está mal. Es ilegal. Pero tienen que sobrevivir. Entonces, ¿qué importa más? Lo que digamos nosotros en esta sala o lo que dice un medio masivo hoy a la noche. Si el juez lo matan en un medio masivo, el juez no quiere aparecer en la televisión como el juez que liberó a alguien. Porque los medios te hacen creer que si pasa algo, el responsable es el juez, no la sociedad que empobrece la mitad de la población.